Si cuentas con alguna solución que pague la vida diaria, mi campo, la industria y tienes más de 18 años, este es tu momento. Participa ahora en cualquiera de las verticales para tener la posibilidad de ganar hasta 500 mil pesos en efectivo. Llegas hasta el 16 de septiembre para registrar tu proyecto. Tú puedes cambiar el futuro de toda una generación. Despierta tus sueños y se parte de la solución en High Legs Green Challenge. ¡Gracias!